No me repitas las cosas, sé que me dices adiós Has encontrado a alguien mejor que yo No me repitas las cosas, sé que me dices adiós Has encontrado a alguien mejor que yo Cuántas promesas vacías, tantas palabras de amor Muchas botellas vacías, adiós ¿Y qué si te das si me diste lo mejor de ti? ¿Y qué si te das y no piensas regresar? Cuántas promesas vacías, tantas palabras de amor Muchas botellas vacías, adiós Échale con ser y no piensas Cuántas promesas vacías, tantas palabras de amor Muchas botellas vacías, adiós ¿Y qué si te das si me diste lo mejor de ti? ¿Y qué si te das y no piensas regresar? ¿Y qué si te das si me diste lo mejor de ti? ¿Y qué si te das si me diste lo mejor de ti?